Madre De traer al mundo eso que delaba un hijo que siempre desde que era niña jugando muñecas de él lo soñaba Mamá, así te llamamos y eso es porque a todas la naturaleza le da como nombre tan dulce palabra Feliz Desde que nacemos no le importa nada solo esa criatura unión de dos almas que hoy entre sus brazos tal como deseaba Madre la que se desvela hambre sueño en frío aguanta cuidando celosamente todo el tiempo así se pasa Madre pa tus sentimientos no hay barrera no hay distancia y es que ni la misma muerte de tu pecho nos arranca Madre que como la tierra nos da todo sufra y calla si algún mal agradecido la menosprecia y maltrata Madre que llora tu llanto madre que todo te aguanta madre que al vernos felices su corazón ríe y canta Madre que como la tierra te aguanta Música 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 Madre, que a veces es padre cuando los reveses que le da la vida La obliga a cargar una cruz tan pesada Feliz, de ver a sus hijos cuando vuelve a casa rompiendo cadenas Que tu cuerpo arrastra entre risa y besos a todos abrazar Mamá, la piedra preciosa más grande del mundo Que con mucho esmero y amor tan profundo por Dios fue tallada Feliz, me siento teniendo la joya más cara Creación del divino para que la honrara Y en un pedestal fuiste colocada Madre, que toda la vida sufre, ríe, llora y canta Como abeja en el panal trabaja y nunca se cansa No hay nada que se compare con tu valor y constancia Madre, solo siendo abuela, cristalizas tu esperanza Madre, fuente de mi sangre, por eso te quiero tanto Continuación de tu vida, hoy no daré un paso en falso Madre, madre que jamás se olvida Madre, que nombre tan santo Madre, todas las del mundo Dedico mi humilde canto